He ganado un 95% más de humanidad con eso. ¿Qué tal gente? Sean bienvenidos aquí a un nuevo video en el canal de Lono Enamorado y hoy vamos a hacer un nuevo unboxing. Aquí está el paquete. Vamos a proceder a abrirlo. Aquí está. Es The Social Network, una película dirigida por uno de mis directores favoritos, David Fincher. Y esta no la he visto en años, años, años completamente. Entonces no sé realmente qué. No podría darles un review sin volver a verla. Y pues aquí está el Blu-ray. Se saca de aquí del cobertorcito. Y aquí está esto que tiene screenshots de todos los personajes de la película. Y aquí está el señor Mark Zuckerberg. Punk, Profit, Genius, Billionaire and Traitor. ¡Oh, no! Y aquí los discos. Los discos tienen un diseño... Sí he visto que son las películas de David Fincher que nada más traen aquí como que el nombre aquí y ya. Es... no sé por qué. Y bueno, este... este es el disco de la película. Y este es el disco de el material extra. Y me encanta esta caja, la verdad. Me encanta este plástico y que afuera tenga un diseño así nice. No es la típica caja azul, you know. Me encanta esta caja, me encanta. Con esta no voy a hacer así como el señor de los anillos una reacción. Porque al menos con aquella podía hacer como que quotes. Con esta no creo porque tal vez la vi una vez hace muchos años. Así que lo que van a ver a continuación de esto va a ser simplemente el review. Cuando ya haya terminado de verla. The Social Network es una película del 2010 dirigida por David Fincher y protagonizada por Jesse Eisberg y Andrew Garfield. Cuando hice el unboxing de esta película no me percaté de que venía un tape que cubría y todo el cover azul donde salía Jesse Eisenberg aquí. Todo eso era como que un covercito nada más. Y la verdadera caja es esto que dice You don't get to 500 million friends without making a few enemies. Y de justamente eso es algo muy curioso acerca de esta película de que en el título no viene la palabra Facebook. Y en ningún lado del marketing venía la palabra Facebook. Y ese es el pedo. Mucha gente se mete en el pedo con esta película de que tal vez la mira de menos o no la quiere ver. Simplemente porque es la película de Facebook. Pero realmente la película no es de Facebook. La película Facebook, la creación de Facebook si tiene como que parte en la historia. Pero realmente lo que esta película se trata más es de sus personajes y sobre la amistad y sobre la traición. Esto se mira más obviamente con Mark Zuckerberg y Eduardo Saverin que la creación de Facebook fue lo que eventualmente los destruyó. Destruyó su amistad. Fue esto así como que nos juntamos para hacer algo pero esto eventualmente es lo que nos destruye. El disco de material extra trae un documental que se llama How Did They Make a Movie of Facebook. Y en ese documental vienen varios clips del director David Fincher discutiendo con Aaron Sorkin. Que Aaron Sorkin es el escritor. Y vienen momentos donde están discutiendo acerca del guión y es ahí donde uno se da cuenta de la tensión al detalle que hay en el guión. Porque hay una discusión donde David Fincher está preguntándole a Aaron Sorkin así como que necesito que me digas exactamente qué significa esta línea. Porque en este pedacito de diálogo puede venir cualquier sentimiento, cualquier rencor. Porque es lo que les digo, de que realmente la película no se trata sobre la creación de Facebook. Se trata sobre los personajes yendo a través de esta situación y pues Facebook es nada más una eventualidad. Uno de esos momentos de atención en el guión es con una escena donde el personaje de Justin Timberlake, Sean Parker, se presenta con Mark Zuckerberg, Christy, la novia de Eduardo y Eduardo. En esta escena, cuando están discutiendo el guión, es como que está David Fincher y Aaron Sorkin discutiendo, ¿verdad? Como les digo en el documental. Y están así como que ya, Sean Parker llega a la escena y saluda a todos, pero realmente los otros dos le vale verga. Y el que quiere saludar realmente es a Mark. Y justamente así es en la película, pero no es obvio pues. O sea, es una manera de contarte la historia y darte pequeños momentos de personaje que captas así rapidito. Porque esa escena se desarrolla así. Sean Parker llega, Sean Parker le da la mano a Eduardo y es como que, oh, how are you? Después, how are you? Ah, how are you? Y después con Mark es como que, not Mark, nice to meet you. Y es como que, oh, dude, ok. So, es como que Sean llega y es como que, yeah, fuck you too. ¿Cómo estás, Mark? ¿No? Y es, es, es nice ver eso. Porque, o sea, no está en tu cara porque lo hace super smooth. Justin Timberlake es, uff. Este, lo hace super smooth, entonces realmente no te distrae. Tampoco es como que te meten un golpe de, ah, este personaje es un asshole. ¿No? Es un idiota, es un pendejo. O sea, no te lo tiran así de frente, pero está ahí y ya te lo establecieron y tu cerebro simplemente lo lee de esa manera. Y yo creo que todo recae, toda esta película se puede, o sea, el mood realmente se establece en la primera escena. Porque en la primera escena es una escena con el personaje de Rooney Mara, que es Erika, y Mark Zuckerberg. Que por lo visto estaban como que saliendo y no entiendo cómo pudo llegar a pasar eso. Pero bueno, están discutiendo y están, Mark Zuckerberg está hablando de tres cosas a la vez teniendo tres conversaciones al mismo tiempo. Y ella no sabe a qué reaccionar. Y pues como que están en ese pedo. Y es justamente, justamente eso. Es la película. Uno es Erika en esa situación, en la película. Porque la película tiene esta estructura no linear, donde ves que está contando la historia de Mark en la universidad y todo el pedo. Pero de la nada se saltan allá a la demanda que le mete Eduardo Saverin y los hermanos Winklevoss. Entonces, esa primera escena te prepara a lo que viene en toda la película. De que vas a escuchar cosas que tal vez son irrelevantes. Vas a escuchar cosas que son medio importantes. Y vas a escuchar cosas que son demasiado importantes. Y de cierta manera, si te perdes una de las tres cosas, si te perdes una, realmente te perdiste todo. Porque aunque esto parezca irrelevante, realmente se conecta con todo lo demás. O vuelve a formar parte de algo más adelante. Entonces, y es de esas películas que la trama no es nada complicada. Pero si no te estuviste prestando atención, como que te vas a perder con cierto detallito. Y creo que es la razón por la que cuando la vi hace muchos años, no entendí nada. Solo entendí que lo demandaron y tuvo que pagar pisto y ya. Pero realmente, y vuelvo, cuando la vi, si era así como que, ah, es la película de Facebook. Pero ya viéndola hoy, es como que not really, you know. Like, realmente no es acerca de Facebook. Facebook simplemente forma parte de la historia. El escritor Aaron Sorkin le tocó dirigir varias escenas de esta película. Cositas mínimas, así como que lo último que quedaba por grabar le tocó a él. Y lo cuenta en el documental de que la conversación se llevó a cabo más o menos así. Hey, Aaron Sorkin, ¿vení? ¿Qué pasó, David Fincher? Mira, en unos días yo me voy a ir porque la verdad es que ya estoy cansado. Y pues mira, quiero que me termines de grabar la película. Este maje en cualquier momento me dice algo así como que, ah, no, cheto. Así que me voy a hacer pendejo y le voy a decir que sí a huevo. Sí a huevo, maje, no te cagues. Hey, Aaron Sorkin. ¿Qué pasó, David Fincher? No, este, mira que, este, ya me voy. Como te dije aquel día, pues ya me quiero ir a mi casa. Estoy cansado, este, me vas a terminar de grabar la película, ¿verdad? Este maje ahora sí me va a decir algo así como que, ah, no, cheto. Así que me voy a seguir haciendo pendejo y le voy a volver a decir que sí a huevo. Sí a huevo, maje, no te cagues, hombre. Este maje pendejo. Vaya, pues que con esto te lo dejo encargado, ¿ok? Please. Sí, 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 andate, andate, andate. Cheque, bye, bye. Nos vemos. ¿David? Respecto a performances, creo que tanto Mark Sorkin, eh, perdón, tanto Jesse Eisenberg como Andrew Garfield creo que han dado como que su mejor performance que los he visto hacer. porque Jesse Eisenberg creo que después de esta película como que se quedó interpretando a la misma persona y como que no, no agradó mucho. Por lo menos en Zombieland estuvo bien, Batman v Superman. Y Andrew Garfield es otra persona que, de hecho, Andrew Garfield es muy, muy diferente en todos sus papeles. Creo que en esta película me encanta más porque es bastante smooth con lo que hace. como que tuvo más, no sé, como que tuvo más fluidez en lo que estaba haciendo. Otro buen performance de Andrew Garfield es Hawks are Rich o Hasta el Último Hombre. Está en Netflix por si la quieren ir a ver. Otra cosita de la que quería así, tocar así nada más tantito, era el CGI en los hermanos Winklevoss porque agarraron dos actores, ¿no? Pero a uno le pusieron la cara del otro encima. O sea, porque tenían que ser gemenos idénticos. Así que lo que hicieron fue grabar una, la misma escena tres veces. La misma escena sin ninguno de los dos actores. Después solo con uno de los actores y después solo con el otro. Y después, ah, cuatro veces y ya con los dos juntos para crear una sola, ¿no? Porque el men este que es el que terminamos viendo, obviamente cuando yo estaba, cuando vi esta película dije, ah, huevos, son dos. Pero me doy cuenta ahorita viendo el Blu-ray que solo hay un Armie Hammer. Solo hay un Armie Hammer, ¿qué me diría, no? By the way, hablando de actores, en esta película sale Dakota Johnson. Sí, Fifty Shades Dakota Johnson. De hecho no, suspiría Dakota Johnson. Dakota Johnson tiene una aparición como de cinco minutos en esta película y lo dio todo. Lo dio todo, amo Dakota Johnson, Dakota Johnson es, dude, llegó y es una estrellita Dakota Johnson en esta película, literal, cinco minutos es todo lo que sale. Y se mamó. Es esta cosita tan preciosa Dakota Johnson, o sea, es el, es, y ni siquiera es un rol nada importante, o sea, solo dura cinco minutos su pedo. Es una cosita así chiquita y es como que, Dakota Johnson está aquí, wow, dude. No es el típico, ah, actor que no conocían, o sea, no, o sea, literal, llega, hace su parte, su parte es súper bonita y se va, y ya, y es como que, Dakota Johnson estuvo aquí, you know, fue una buena aparición. A la hora de ver esta película tuve un poquito de miedo porque dije, mmm, es la película de Facebook, pero, o sea, tenía, estaba en esa mentalidad de, es la película cerca de Facebook, you know, pero siempre, como es de mi director favorito, es, bueno, mis directores, es mi segundo director favorito, de hecho, David Fincher, él, él ha dirigido películas como Fight Club, Seven, Gone Girl, La Chica del Dragón Tatuado, Panic Room, y él siempre es una cosa bella ver sus películas, y sí tenía ese, ese conflicto de que, you know, es una película de Facebook, pero por otra parte es una película de David Fincher, you know, y creo que cuando ya viéndola ahorita ya un poquito más grande así, la logro apreciar más por lo que realmente es, no es la película de Facebook, creo que dije eso muchas veces, pero realmente no lo es, y ese, ese es el pedo de que es lo que mucha gente le huye a esta película de que, dude, es una película sobre una red social, creo que la gente llega esperando ver The Emoji Movie o algo así, pero realmente no, es una muy buena película con solid characters, honestamente, y un diálogo que a la verga, si no prestaste atención, bro, te quedaste, te quedaste, es como cuando arranca el bus y vos vas parado y te vas de culo, algo así es el diálogo de esta película, es realmente agarrarte bien. Muy buena esta película recomendada, si no me equivoco está en Netflix, si no lo está, pues, you know where you can find it. Yo fui el león enamorado, gente, bye. ¡Gracias!